hola qué tal yo soy luzma y en la receta de hoy tenemos cómo decorar los cupcakes de la colección alicia en el país de las maravillas esta vez con la fiesta del té esta es la lista de materiales que necesitas las recetas están en la caja de información del vídeo pues vamos a empezar haciendo un churrito de cualquier color que elijan esto es sugerido yo lo hice de amarillo lo vamos a dejar delgadito y lo vamos a marcar de un centímetro una vez que lo marcamos de un centímetro hacemos el corte lo más parejito posible y entonces vamos a suavizar todos los cortes todas las líneas de corte los vamos a suavizar lo vamos a dejar lo más redondo que se pueda y entonces ya que lo tenemos bien redondito vamos a buscar una herramienta para que nos sirva para acocarlo un poco es decir hacer un huequito sin deformar nuestra nuestra tacita esto va a ser una taza ya que tenemos todas las tacitas listas vamos a hacer el asa de la taza con un trocito muy pequeño de fondant vamos a hacer un churrito largo muy largo y delgadito hay que hacerlo con paciencia para que no se nos troce y tampoco lo aplastemos este es el método que yo utilizo para hacerlo con una regla de madera lo roto de un lado para otro oprimiendo al mismo tiempo una vez que está delgadito vamos a ver cortamos un trocito y lo doblamos como haciendo una se suavecita y si es la medida bueno pues ya tenemos la medida que necesitamos y si no pues la podemos dejar más grande más chiquita según como haya quedado bueno pues doblamos así como les digo como en una c y entonces vamos a aplicar pegamento para fondant en la tacita y vamos a poner el asa y ahora si ya tenemos una taza con asa las vamos a dejar secando y enseguida vamos a hacer tazas más grandes es decir que vamos a dejar nuestro churro más grueso y lo vamos a cortar más largo este fue de centímetro y medio redondeamos también pero sin acocar cortamos los churritos delgaditos para las asas de las tazas doblamos igual que en la que en la taza anterior aplicamos pegamento para fondant y pegamos y como ven esto quedó más grande lo vamos a reservar también y vamos a hacer los platitos extendemos fondant para la taza grande verde va a ser fondant violeta y vamos a cortar círculos del tamaño adecuado para esta tacita los vamos a colocar en una esponja y con un acocador los vamos a huecar con delicadeza para que quede como platito para taza de té entonces vamos a aplicar pegamento para fondant en el platito y aquí vamos a pegar la tacita verde esta que no tiene huequito que no tuvimos que acocar extendemos fondant de color diferente y vamos a hacer circulitos más pequeños que el primero nos vamos a ir poniendo de una vez en la esponja para no estarlos manejando tanto acocamos ponemos pegamento para fondant y pegamos la taza pequeña vamos a aplicar pegamento para fondant en la parte superior de la tacita verde y ahí vamos a pegar el juego más chiquito procurando que no queden parejos que se vea como que se van a caer y nos vamos a hacer la jarrita del té vamos a empezar haciendo una esfera de fondant y luego la achatamos un poco ya que esté achatada vamos a empezar a hacer una cinturita frotándola de un lado para otro apretándola apretándola y finalmente la levantamos y empezamos a frotarla con los dedos índices o si les gusta con otro dedo mejor o si prefieren alguna herramienta yo prefiero hacerlo con mis manos vamos a ir frotando así entre los dos dedos índices acinturándola y achatándola para hacer la boca de la jarra y para afinarla le podemos hacer como dar un especie de pellizquito entre índice y pulgar para afinar la boca de la jarra y seguimos trabajándola frotándola rotándola con los dedos índices para irle dando forma una vez que estamos contentos con la forma que tenemos nos vamos a trabajar la tapadera de la jarra empezamos con un trozo pequeño de fondant haciendo una esferita y luego la vamos achatando dejándole un pellizquito en esta forma y vamos a ir afinando una de las partes la parte más ancha de la que dejamos la vamos a ir afinando entre índice y pulgar haciendo como un pellizquito y ahuecando hacia adentro de esta manera vamos a trabajar tanto como necesitemos la tenemos que dejar redondita y más o menos como si fuera un gorrito chino y del diámetro de la boca de nuestra jarra hacemos cada una diferente porque la verdad a mí no me es posible dejarlas exactamente igual una vez que la tenemos lista la vamos a pegar con pegamento para fondant y aquí ya afinamos los detalles que si quedó más boludita de un lado o de otro pues lo afinamos luego nos vamos a hacer un churrito porque vamos a hacer la agarradera de la jarra vamos a irle dando con los dedos o con la regla como quieran para afinarlo una vez que lo tenemos afinado lo vamos a cortar de la medida adecuada esto hay que irlo calculando sobre la marcha una vez que está cortado lo vamos a medir sobre la jarrita a ver si quedó del tamaño adecuado si nos falta pues tenemos que hacer uno más grande y si nos sobra es nada más cuestión de cortarle también lo vamos a pegar con pegamento para fondant tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba con la misma colita del pincel yo lo empujo cuando es necesario para dejarlo pegado pues ya quedó el asa o agarradera de la jarra bien pegadita y nos vamos a hacer el vertedero de nuestra jarra igual el procedimiento vamos a hacer un churrito largo nada más que este lo vamos a dejar más angostito de un lado que del otro de la parte ancha vamos a cortar un triangulito así que para dejarlo en forma sesgada y en ese corte vamos a aplicar el pegamento para fondant y es lo que va a entrar en contacto con la jarra así le podemos dar la forma que queramos al vertedero más doblada, menos doblada y los dejamos secar y nos vamos a hacer la charola de las pastitas con fondant en color de rosa vamos a extenderlo este es un rosa pálido y vamos a hacer círculos más grandes que los de los platitos porque es charola la ponemos sobre la esponja y acocamos también todas las charolas que necesitemos y las vamos a dejar secar nos vamos a hacer las pastitas con fondant teñido en color marfil muy delgadito y cortadores pequeñitos vamos a sacar las formitas de las pastitas y yo las pongo directo sobre los platos para no arruinar la forma porque son muy pequeñitas son florecitas y corazones que son las pastitas de té y las dejamos secar cuando ya tenemos todo seco vamos a utilizar un cartucho con glase real rojo cortamos finito finito la pura puntita y nos vamos a decorar las jarritas hay que simular unas florecitas, onditas lo que ustedes quieran yo estoy poniendo estos puntitos rojos para simular una flor y luego alrededor de la tapadera también y en el piquito uno más grande achatamos con el dedo los más afilados para que queden redonditos y listo esto seca rapidísimo entonces nos vamos a vestir las magdalenas extendemos fondant yo extendí fondant rosa subido pero pueden hacerlo del color que quieran y cortamos con cortador para galletas con onditas las vamos a cubrir todas y para pegar el juego de té aquí voy a usar el glase real rojo que tenemos hay que aplicar una muy poca cantidad y aplanarlo aplastarlo contra la superficie que pegamos para que no queden bordos este pega mucho muy rápido porque seca rapidísimo pero también podrían pegarlo con pegamento para fondant nada más necesitan esperar un poco más a que fije bien que se seque para poder manipular los cupcakes aquí está ya listo nuestra charola con galletitas y pastitas ¿qué tal? y lista la fiesta del té del cuento de Alicia en el País de las Maravillas espero que les esté gustando esta colección ya nada más nos queda un diseño por mostrarles y desde luego espero que nos regalen un me gusta que nos dejen comentarios que lo compartan con todo mundo si no están suscritos al canal suscríbanse es gratis y ahora mismo ven la etiqueta para darle click e irse a suscribir y otras recetas que les pueden encantar las recetas que necesitan para hacer todo esto están en la caja de información del video un abrazo bye bye